Chavales, hoy a partir de las 7 es la final de los playoff de la SPL Y cuando acabe esa final voy a sortear la consola para todos aquellos que estén suscritos con mi Twitch Por fin llega el sorteo de la consola, así que aún tenéis tiempo hoy para suscribiros Y intentar ganar esa deseada consola No os preocupéis que para el mes que viene seguramente también sortee otra Así que podéis seguir gastando esa buena suscripción en mi Twitch Vamos con el vídeo Para este vídeo voy a intentar resumir o sintetizar en una sola frase con más o menos gracia Voy a intentarlo todos los dioses del juego y nada más Esa es la premisa, espero que lo disfrutáis, que os haga gracia, que le deis like y todo eso y vamos con ello En alguna reunión de brainstorming alguien de Hyres decidió que ponerle un GQT a un guerrero sería una gran idea Es el dios preferido de Warchi, aunque solo suba con él una partida en cada season Concretamente la de duel abecedario Tu jungla no te va a gankear nunca aunque estés contra Mucen Es más, posiblemente te insulte por perder la línea contra él Ganó un mundial dándole al 4 y a la F Es una bala, tiene una de las mejores ultis del juego y aún así no la usa ni dios O eso diría hace 3 meses que fue cuando empecé a escribir este guión Ahora mismo está rota y la usa todo el mundo Es un dios que se dedica a empalarte brutalmente contra una pared para poder meterte toda la lanza Todos apretamos el culo cuando vemos que va a lanzar el stun Da igual lo que hagan con este dios que va a ganarte la ranked sí o sí No has podido mirarle a la cara y lo sabes Lo has piqueado porque es el counter perfecto de los asesinos Pero en realidad solo quieres tener una excusa para quedarte en la línea haciendo split push Ya que no le darías un básico ni al maldito Everest Localizarás fácilmente a esta diosa en una partida En el equipo rival es aquel que le saca 4 niveles a tu jungla Mientras que en tu equipo es aquel que anda llorando toda la partida Y va 3 o 4 niveles por debajo del otro jungla Te ha tocado su por en casual y piensas que no merece la pena suportear a esos conos Pero tampoco quieres que te reporten Te ha tocado ADC y quieres una partida emocionante Eso o tienes ciertas tendencias sadomasoquistas La han hecho una diosa de estancias porque si no no le entraban tantos CCs Claramente va a usar la ulti para ayudar a tu solo laner Mientras tú te quedas a 10 de vida contra 2 tíos Por alguna razón montada en su Q corre menos que la mayoría de junglas Ha reinventado la fórmula de las películas de acción clásicas Dándole un enfoque moderno y alejándose de las escenas hechas por ordenador Y si no estás pillando esta referencia puedo decir con tranquilidad que no eres un hombre de cultura Tiene mérito hacer un support que no tiene ni una sola habilidad para supportear Te gustan los dioses complejos porque se adaptan mejor a tu estilo de juego Pensando en cada movimiento que vas a hacer tú Tanto como el rival... Ah no, espérate, es vacasura, perdón Eh, me he confundido, pues no O sea, W, botón izquierdo y pa'lante La persona que sacó este dios de salida posiblemente haya pensado en alguna vez Tirotear a todo su instituto Echo de menos a Willyrex La creó el mismo tío que el que creó a Baron Samedi Todo el mundo le llama el falso Loki Pero en realidad es lo opuesto a Loki Ya que con Loki te tienes que esconder para tratar de matar a tu rival Pero con Cabrakhan el que se tiene que esconder es el rival como te ve a venir Cada 6 meses Jaires decide que Kamazoth tiene que estar en el meta Y deshace todos los nerfs que hacían que este dios no estuviera OP Cerberus es un support puro con una filosofía muy clara Y es que si el rival está muerto, este no puede matar a tus carries No te has cambiado la fase verde en toda la partida Ya que es la presencia ominosa de la conyucción universal de vuestros pensamientos latentes Usa su pasiva por primera vez en el minuto 18 Y porque en tu chat de Twitch te lo han recordado Por cierto, hablando de Twitch y de comprar Puedes comprar o usar un Amazon Prime para conseguir una suscripción gratuita Y acceder al sorteo de la consola que voy a sortear hoy Muchas gracias Y usa el conejo Jaires, si le pones alas a una DC no se ven los básicos No lo usa ni dios, pero al menos se usa más que el siguiente Este sí que no lo usa ni dios Cuando usa la ulti parece una madre con una chancla en la mano Sabes que está roto, pero no te apetece andar pendiente de las pasivas Tú solo quieres pegarte como un mono contra el otro solo No pensar mucho y creerte bueno por ello Alguien debería decirle que tener la cabeza más grande que el cuerpo No es una anomalía anatómica, sino posiblemente un tumor cerebral Cuando la juegas tú es una real mierda, pero cuando te la juegan por alguna razón te mata de un salto Le han puesto una habilidad solamente para que pares de comprarte el puto Cronos Pendant Es un dios creado para jugar en la solo que por alguna razón se usa de jungla y de support Y quizás es porque te parte la cara de un combo Tu equipo se ha cogido 3 ADCs y piensas que es inteligente darles attack speed con tu 2 Pero en realidad te estás cagando en todos sus muertos No te apetece supportear, tú solo has venido por la violencia Tu jungla no la va a gankear y lo sabes Tú solo quieres llevarte una kill y supportear es secundario Te ha tocado un arranque de high elo, porque si no, ¿qué haces supporteando con un gap? Se va a usar durante un mes al año porque lo han buffado Y no lo verás hasta la siguiente season No sabes jugar una línea y no quieres hacer el ridículo Piensas que está roto y que necesita un nerf Pero alguien bueno si le preguntas te dirá la verdad de este dios Y efectivamente está roto Sabes que estás usando el 100% de tu capacidad cerebral cuando usas el 3 Es más fácil acertar el 1 a los rivales que a los compañeros Sabes que estás usando el 0% de tu capacidad cerebral cuando usas el 4 Te recuerda cuando jugabas al balón prisionero en clase de educación física Te lo cogerías siempre cuando te tocas support si quisieras ganar Pero como es físico ni te acuerdas de que este dios existe hasta que se lo coge el rival Intentas hacer creer a todo tu equipo que cuando das un rebote has sido aposta Pero tú y yo sabemos que eso no es ni remotamente cierto Puede hacer ser un buen jungla a cualquier jugador No verás a nadie jugarla en Youtube porque el vídeo estaría desmonetizado No sabes jugar a DC Eres un hombre de cultura y te gusta divertirte en un videojuego Sigues sin saber jugar a DC Es el Cthulhu de marca blanca A partir del minuto 30 ya le puedes dar F6 si está en el equipo contrario En tu equipo no, ahí no hará nada Eres una persona caritativa y de buen corazón Eso o te estás buildeando daño y eres un hijo de puta Todos gritamos de alegría con el cambio en el gladiator Medio año después seguimos llorando cuando lo tenemos enfrente Fue tu primer dios al 10 Tiene las mejores tetas de Smite y lo sabes Eres un hombre de cultura Eres autista y odias los videojuegos Espero de corazón que no estés jugando con mando Tú solo has venido aquí a ver cuánto puedes meter de un crítico Le han metido 6 nerfs a cada habilidad y sigue estando roto Eres ha creado el personaje basándose en la nueva película de Disney Y sí, lo digo porque ambas son una mierda Está claro que durante 5 años no ha sido tu paja más digna Ya va siendo hora de que aprendas a jugar a DC Quizás subirle las 4 habilidades otra vez no fue una gran idea Nadie se va a comprar el Sander porque claramente no es necesario para anular esos 2000 de escudo No has dado 3 combos seguidos en tu vida y lo sabes Y por cierto la ulti hace 5 tics Has hecho mierda toda la partida pero al menos eres top daño Claramente en el equipo rival no hay nadie con salto Porque si no, no hay muchas razones para que estés jugando esto Te crees un dios en la tierra cuando tienes la ulti Y eso es en realidad porque lo eres No te gusta pensar mucho cuando juegas ni hacer el ridículo en la línea Buen futbolista Si solo juegas Rankeds es posible que ni sepas quien es esta diosa La build de movilidad es la peor opción Pero al mismo tiempo es la única opción Si te haces una buena partida con Ra en directo y lo resubes a Youtube Claramente es un Ra subido Va a haber un parche en cada season donde este dios va a estar roto Tampoco fue una gran idea subirle todas las habilidades Todos echamos de menos a la primera rata Nadie echa de menos al primer Ravana No has dado en tu vida una ulti por tu cuenta y lo sabes Que guapo estaba el meta de los Invades Es el dios más roto del juego pero por algún motivo aún no sabes usarlo Tiene un perro Solo tienes que acertar el 1 Pero tranquilo que aunque lo falles el resto del kit te hará parecer que eres bueno Y que estás haciendo algo en la partida Tienes una sonrisa en la cara cuando el rival ha rotado y tienes la torre libre Me recuerda a mi padre cuando era pequeño Te crees que eres muy bueno jugándolo pero no te engañes Sigue roto Silvanus Llevas años usándola pero aún no sabes que hace la ulti Te estás subiendo una smurf o tu duo queue es main a Frodita Cuando la juegas tus compañeros no te van a dar una buena ulti y lo sabes Llevas 8 años jugando y aún no te sale el combo completo Es un sujeto de lo más agradable cuando lo tienes enfrente Eres otaku Eres main solo desde la beta pero aún te gusta disfrutar de este juego Te deseo suerte si estás jugando con mando La build de attack speed y fatalis es la única opción a no ser que seas autista Si te compras el chronospendan antes que el doomor te estás haciendo daño a ti mismo Por favor respétate un poco El nerfeo a la ulti fue una gran idea Nadie quiere avalanque en el meta Seguramente no lo hayas jugado nunca porque si has bajado hasta aquí habrás encontrado algo mejor con lo que jugar Pero este dios está muy bien Por alguna razón no te acuerdas hasta el minuto 10 que tus básicos curan a los aliados Es un hecho real y probado que no hay ni un solo jugador de smite que odie a Ymir Te encanta jugar arenas ¿Quién cojones eres? Y hasta que haya llegado el vídeo gente verdad espero que os haya gustado Ponerme en comentarios como definiríais a algunos dioses con alguna frase No hace falta que sean todos vale Pero como definiríais a cada dios A ver si sacamos alguna graciosa por ahí que nos podamos echar unas risas O decídmelas que os han parecido mejores Recordad que hoy hay directo a las 7 en la final del SPL Y que sorteo la consola cuando se acabe dicha final Así que mucha suerte a todos Si aún estáis a tiempo en suscribiros con Prime durante el directo O antes del mismo Así que mucha suerte Seguidme en redes sociales Dadle a like al vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao